Muy buen día para todos los presentes y también un saludo a nuestros queridos vecinos que en su momento tendrán la oportunidad a través de los medios de comunicación. Queremos transmitir como municipio de nuestra querida localidad una preocupación que se profundizó enormemente en el día de ayer más que nada, porque sabemos algunas dificultades económicas en nuestro país pero realmente como municipio hasta el día de la fecha no habíamos tenido mayores inconvenientes en provisión de insumos, no habíamos tenido inconvenientes, sí, de aumento de precios pero en esta escalada de la paridad cambiaria última ya tenemos contactos con proveedores, tenemos sensación y comentario de distintos medios de comunicación y estamos en una crisis y en una verdadera incertidumbre. Tomando en cuenta esto queremos también tranquilizar a los vecinos que los servicios que prestan municipios el día a día lo vamos a mantener en plenitud. Algunas obras de menor envergadura que se están llevando adelante que tengamos materiales e insumos comprados, vamos a seguir adelante y lo vamos a evaluar por supuesto pero hoy es una obra mayor que la consideramos en su momento en el diálogo con los vecinos una macro obra de mayor envergadura que involucra a varios barrios de nuestra localidad y como ejecutivo y acompañado con nuestro equipo de trabajo hemos tomado la decisión de emitir una resolución de suspender por 180 días las obras de contribución por mejora de pavimento urbano. No queremos sumar un compromiso más a cada uno de los argentinos queremos tomar todo este lapso de tiempo para evaluar distintas alternativas que nos puedan surgir en la marcha ojalá que nuestro país, justamente en la administración de esta mañana recordamos y pensar que Dios nos acompaña en el futuro de nuestro país porque todos somos integrantes de este país y con este lapso de tiempo podremos ver cómo se avecina el futuro siempre con el objetivo claro de darle y brindarle lo mejor a nuestros queridos vecinos pero vemos muy prudente y necesaria incluso por una cuestión de responsabilidad de toma de decisiones es suspender y dar una prórroga por 180 días la emisión de boletas y el cobro de la contribución por mejora hay vecinos que podrán preguntar ya tengo una boleta en mano que no la utilice, que la tire, que la desecho si alguno pagó ya se va a implementar el mecanismo necesario para resercir esta parte efectiva y queremos darle total tranquilidad al resto de la localidad y también para aquellos que esperan la obra que seamos pacientes porque es algo que nos sobrepasa a la planificación esto es algo excepcional a una planificación que como hemos dicho es una planificación que ya la habíamos comenzado desde el 2016 vuelvo a decir es una resolución del ejecutivo de una prórroga de 180 días para todo tipo toda cuestión que esté relacionada a la contribución por mejoras de pavimentos urbanos de aquí más podemos expresarnos nuestros concejales que están presentes el viceintendente también si quiere sumar algo a esto y después daremos lugar a las consultas y que puedan tener los medios pasamos a la pregunta directamente